¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si creo que estáis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 11 de Chouka Dogel Y también es otra de las series que, como pone aquí, falta el capítulo de esta semana y el de la semana que viene y acabado ya Joder tío Ya se nos ha acabado esta temporada de primavera ya, se nos va a acabar ya esta semana, la semana siguiente o en dos semanas Depende de cada año porque hay algunos que han salido una semana después o una semana antes y por eso Ay señor Qué duro va a ser despedirse de varios animes de esta temporada Y lo que voy a decir a todos es que también he visto que anime va a salir la siguiente temporada He escuchado que van a salir muchos de Choukaig la temporada de verano pero No he visto ningún anime de los que van a ser los supuestos Choukaig, no he visto ninguno, ninguno aún No he tenido nada de tiempo Ay, joder Qué mal me organizo a veces Vamos a ver, el capítulo número 11 se va a llamar Canciones de plan, vale, esperate, antes de continuar, el capítulo no se si lo grabé o no, pero igualmente, lo haré Y el 9 no se si tampoco lo hice, vamos a verlo, coño, ya que estoy No, el 9 si lo hice 6, perdón, 7, 8, 9, vale No sé si me equivoqué El 10, vale Dios, qué sueño, me cago en la hostia Vale, el capítulo número 10 fue la aparición de la chica tanque Que es una de las figuras que se compró, este ¿Nacano? Aruta, Aruta, Aruta Me he equivocado, no sé, me he equivocado Lo siento Eh, de Aruta, que compra ahí Y se enfrenta contra, atrapa a Nona primero Y dice que se va a encargar del resto Que de hecho es la elegida Para quedarse con Aruta En fin, las cosas Es una que yo espero Minuto o medio tenemos fanservidas chicas Así, porque sí Aquí, la Dark Nona se siente Sad porque dice que Aruta no O sea, que también quiere el amor de Aruta No solo a la Nona normal Después dice Aruta que no Que las dos sois Nona O sea, compartís el mismo cuerpo Así que Siento amor por las dos Y estoy en plan de What the? A este tipo le gusta No, pero en serio O sea Bueno, en fin Que la pobre Nona se Dark Nona se Se queda ahí Y nada Todos juntos Viva el Team Halem de De los muñecos Pero así de claro A ver, perdón Ay Subamos Si un breve resumen ahí Súper rápido En fin Yo creo que era más bien Como un capítulo Entre comillas Según decirlo Esto De Relleno Más bien Porque el siguiente capítulo es Bueno Relleno a la vez No relleno Porque al final Del ending Creo recordar No, antes de Que empiece el ending Se nos muestra Amigo Con la nueva chica La chica que faltaba Por parecer aún De la serie Se nos la presenta Ahí La conocemos Que parece que Trabaja para Él Que es el jefe Lo de los juguetes Y todo el movimiento En fin Que así a cada capítulo Luego el capítulo Número es Se va a llamar Canciones De Planetary Y Rover Pone Para conocer sus raíces Haruta y Nona Ven el episodio final Es verdad Que Nona dice Es verdad Por favor Haruta Veamos el episodio final De Misayun Claro No lo ha visto aún Con ella Y por eso Bueno En fin Se pone Episodio final Canción Exploración Planetaria Habiendo Visto la historia Proyectada allí Nona toma Una decisión Por otro lado La corona Que visitó La habitación Del hombre De primavera Había León Hecho sorprendente No he entendido Eso al final Vale Aquí estamos viendo Que esto va a ser El último capítulo Final De De su mismo Anime No de La serie Original De allí De la serie De Nona De la chica Planetaria Lo hacen Planetaria Creo que se llama Así Estaba bien Y nada Parece ser que Nona Va a llevar Una transformación Super ultra Me da cheta Luego un ataque Nona Con un chidorín Parece que lleva la mano Estamos viendo aquí A los dos pensando En que van a hacer Algo tiene que pasar Algo van a decir De los juguetes Ahí Tienen su tiempo Después vuelven a la normalidad Y ya no vuelven A la vida No lo sé Y esta no sé Si es Nona Parece No No es Nona Es como la enemiga De Nona Parece porque es Morenita Y algo así Es distinta Es distinta a Nona O sea Tanto en color De traje Como en diseño Aunque parece ser Lo mismo Después de todo Porque mirad No como la misma ropa Y todo Pero no sé Sé que Nona Tiene más transformaciones De los que uno Se pensaba No solo Darla La original Y la Nona Esa de ese ras Yo Me parece Interesante Yo de aquí Si tuviera que elegir Quien saca En un jardín Muy difícil Tengo De todas las chicas Que han salido Muy difícil Muy difícil De elegir a uno Pero me encantaría Me encantaría Un poco más Es que la La luchadora La otaku Está bien Pero No sé No sé No sé Es que no sabría Elegirte ninguna Ahora mismo Muy difícil Para mí Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!